En esta noche, donde no hemos logrado los objetivos que queríamos para nuestra Argentina, para los argentinos, venimos a ratificar con toda la fuerza los valores de nuestra causa. ¡Vamos, pata! Nuestra causa va más allá de un momento electoral y va más allá de un momento de derrota, como hoy lo aceptamos. Pero tenemos una convicción profunda, la convicción que los valores que llevamos adentro de la República, los valores de la transparencia, los valores de la lucha contra la corrupción, de un país que debe abandonar el populismo si quiere crecer y terminar con la pobreza. Son los valores que llevamos adentro. Quizás esos valores hoy han quedado dormidos, pero nosotros los vamos a despertar todos y cada uno de los días de nuestra lucha para una Argentina productiva y sin pobreza. importan siempre los objetivos, importan siempre los objetivos para nuestra Argentina. Hace años que la Argentina se hunde en la decadencia. Bien, ahí está. Ahí está, a ver si vuelve el audio de Patricia Bullrich. Estoy viendo si está la reta, está la reta, ¿no? Está Macri, está Vidal, Espert, Lirita. Ahí está, sí, sí, está, está, ahí está la izquierda. Sí, está la reta. Gracias, Marcia. Hemos tenido buenos y malos momentos, pero jamás, jamás vamos a dejar de ser lo que somos para la Argentina. Nunca vamos a ser cómplices del populismo en la Argentina. Ni nunca vamos a ser cómplices de las mafias que destruyeron este país. Desde el lugar que me toque, no me voy a rendir nunca. Y creo que nadie de Juntos por el Cambio se va a rendir nunca. Nunca. El populismo ha empobrecido al país. Y no soy yo quien va a venir a felicitar a que vuelva al poder quien ha sido parte del peor gobierno de la historia argentina. Gracias. Solo lo que hicieron en el último tiempo, repartiendo plata y hundiendo el futuro del país, el futuro argentino, rifando y endeudando más al país. Por eso quiero decirles que siempre junto a todos los que somos parte de esta fuerza, vamos a representar los valores de los que hoy nos votaron y de muchos argentinos, que quizás en el corto plazo vuelvan. Nuestros valores no están a la deriva. Nuestros valores no se venden ni se compran. No los vamos a negociar. Vamos al cambio siempre que la Argentina necesita. Por más que hoy no hayamos ganado las elecciones. Vamos a estar junto a cada argentino en los tiempos difíciles que vienen. Y estamos convencidos que va a haber una comprensión de lo que nosotros hemos planteado para una Argentina con equilibrio, para una Argentina con trabajo, con producción, para una Argentina con seguridad, seguro que vamos a volver a tener una oportunidad. Hoy, hoy me ha tocado a mí este lugar. Serán otros los que avancen en estos valores y en este camino. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Muchísimas gracias. Y a seguir. A seguir por nuestro camino. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!